En Espíritu te cantaré En Espíritu te adoraré Jesús, Jesús Tú eres mi Salvador Tú eres mi Redentor El Señor te ha exaltado A su diestra para siempre Y el Señor te ha levantado Como príncipe salvador En Espíritu te cantaré En Espíritu te adoraré Jesús, Jesús Tú eres mi Salvador Tú eres mi Redentor En Espíritu te cantaré En Espíritu te adoraré Jesús, Jesús Tú eres mi Salvador Tú eres mi Redentor Tú eres mi Salvador Tú eres mi Provedor El Señor te ha exaltado A su diestra para siempre El Señor te ha levantado Como príncipe salvador El Señor te ha levantado A su diestra para siempre El Señor te ha levantado Como príncipe salvador El Señor te ha levantado El Señor te ha levantado Como príncipe salvador El Señor te ha levantado Como príncipe salvador El Señor te ha levantado El Señor te ha levantado El Señor te ha levantado